Una familia en Midwest City se llevó un gran susto esta mañana al escuchar un disparo en su propia vivienda. Eva Morales nos informa. Desde el Departamento de Policía de Midwest City investigan el caso de un menor de edad quien mientras exploraba su casa encontró un arma de fuego. Poco después de las 7 y media de la mañana, las autoridades respondieron a un tiroteo accidental en un hogar cerca de la avenida Reno y el Boulevard Midwest. Al llegar a la escena, los oficiales encontraron unos gemelos de 8 años de edad dentro de su casa con sus padres. Los niños se divertían en su hogar sin imaginar que sucediera un accidente. El menor que encontró el arma le disparó a su hermano gemelo en la mano. Pues armas no sirven para nada. Sirven como cuando algo de venderse en la casa. Según autoridades, el pequeño fue transportado de inmediato al Hospital de Niños de OU para recibir asistencia médica. No consiguiente, miembros de la comunidad se preocupan ante esta situación, puesto según ellos, estos casos son más frecuentes cada día. Es probable mejor no tener armas. Referente a este incidente, las autoridades recomiendan a los padres tener mucha precaución. Si tiene armas en su hogar, la parte educacional es tenerlas fuera del alcance de los niños para poder evitar situaciones como estas. Y aunque este incidente no cubrió la vida de nadie, es una manera de concientizar a la comunidad. Si las tienen, guardalas mucho porque también es una defensa en la casa. Mientras tanto, si usted tiene armas de fuego en su hogar, es importante mantenerlas con seguro para evitar alguna tragedia. Reportando para Telemundo Noticiero Oklahoma, Eva Morales. Y después de cuatro meses, el conductor de un furgón recibió una sentencia por provocar la muerte de dos mujeres en Pulse Valley. Flora Perkins, de 83 años de edad, y su hermana mayor de 89, Wanda Oliver, conducían rombo al sur sobre la autopista 77, cuando de un camión que iba al lado opuesto cayó una roca provocando el accidente en donde, desafortunadamente, las dos mujeres perdieron la vida. Bill Nelson, el operador del camión, recibió la sentencia de homicidio involuntario de primer grado. El propietario de una tienda de conveniencia identificado como Manji Heyer fue detenido por las autoridades por permitir a sus clientes comprar productos ilegales usando el programa de asistencia nutricional suplementaria. Uno de los inspectores descubrió que en la tienda Jeet Mart en Edmond había cerca de 10 mil dólares en compras de cigarros, cervezas y drogas con dinero de gobierno. Uno de los clientes fue interrogado y admitió haber comprado cigarros y pastillas sin prescripción médica. La policía de Bartlesville investiga un homicidio ocurrido cerca de las 8 de la mañana de este viernes. Los testigos dicen que miraron a un hombre dentro de una camioneta blanca hablando con otra persona cuando todo ocurrió, escuchando disparos y la camioneta huyendo del lugar. La víctima fue llevada al hospital en donde más tarde perdió la vida. Se les pide si tienen alguna pista que llamen a Crime Stoppers al 918-336-2583. Dos hombres perdieron la vida y una mujer quedó herida luego de un triple tiroteo cerca de la autopista 412 en la calle Oeste 193 en Tulsa. Según las investigaciones, Douglas Dick, de 46 años de edad, entró a la casa disparándole a Ryan Hoff, de 43, quien le respondió los disparos. La mujer pudo salir herida de la casa en donde los oficiales la encontraron. El motivo parece que fue por violencia doméstica y la mujer ya se recupera de sus heridas. Y la noche del jueves, oficiales respondieron a una llamada sobre la localización de una sospechosa sobre un homicidio en el área Nor-Este 50 y Martin Luther King. Las autoridades localizaron a Kimberly Milligan, de 33 años de edad, en un baño de un negocio. Milligan fue puesta bajo custodia en conexión con el asesinato de Jack Benespruth ocurrido el miércoles por la mañana. Ahora enfrenta cargos por homicidio en primer grado. Las autoridades en Oklahoma están alertando a la ciudadanía debido a que una banda de criminales ha tenido como objetivo a personas que salen de los bancos en la ciudad de Oklahoma. La banda es conocida como Jogging. Usualmente los ladrones rentan coches en Texas para traerlos a Oklahoma y cometer los crímenes. Así que si usted tiene alguna información del vehículo que ve en pantalla, marque a las autoridades correspondientes. Recuerde que puede quedar en el anonimato y hasta podría obtener una recompensa.